I know and know and know and know You know, you know The fight delante Me dices te quieres irte Que ya te sienten bien Que nos vayamos donde Nadie nos pueda ver Te llevo a mi cama Después de ser compas Hoy la noche es fría Y debajo de mis sábanas quemas, tu cuerpo se eriza Y te vuelves loca, o en la noche es ría Y debajo de mis sábanas quemas Bésame, sí, de abajo y de arriba así mismo Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote Bésame, sí, de abajo y de arriba así mismo Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote La noche es de nosotros, sí, solo nosotros Matemos las ganas pero fumemos Todo prende que ya me tienes loco, sí, me tienes loco Apaguemos los celulares, quítese todo, todo con calma Voy besándote de abajo para arriba Manos en tu parte íntima, me dices que con calma Queden, hacemos necesidad, le digo que se entregue todo y me grita Mientras lo hacemos, gritarás mi nombre sin temer Cuando acabemos, más alcohol y volvemos Mientras lo hacemos, gritarás mi nombre sin temer Cuando acabemos, más alcohol y volvemos Te llevo a mi cama, después de seis compás Hoy la noche es fría y debajo de mis sábanas quemas Tu cuerpo se eriza y te vuelves loca Hoy la noche es fría y debajo de mis sábanas quemas Bésame, sí, de abajo y de arriba así mismo Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote Bésame, sí, de abajo y de arriba así mismo Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote Volvemos al segundo ram, ahora es más caliente Ya prendimos los motores, ahora estás al diente 6-0-2, pa' darte como me metes Grita como quieras que al lado no vive gente Ven, súbete y deslízate en este beat Pa' romperte el tú, como te gusta a ti Sí, con crema que suaviza actuar Dándote, dándote la porción necesaria Y hoy, mientras lo hacemos Gritarás mi nombre sin temer Cuando acabemos, más alcohol y volvemos Me dices que quieres irte Que ya te sientes bien Que nos vayamos donde nadie nos pueda ver Te llevo a mi cama Después de ese compás Hoy la noche es fría Y debajo de mis sábanas quemas Tu cuerpo se eriza Y te vuelves loca Hoy la noche es fría Y debajo de mis sábanas quemas Bésame, sí, de abajo y de arriba Así mismo ves Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote Bésame, sí, de abajo y de arriba Así mismo ves Bésame, sí, de arriba y de abajo amándote Hoy lo hacemos a tu manera Hoy es tu noche Tú arriba y abajo Tú sabes cómo es la película De los Moones So Speedy Junks Part Two Con los Hitmen Los David Jazz Jazz, Baby La La Hey, Jey, es la maldita voz Dile Que lo sé, el cantante favorito Es su cantante favorito Hey, Jey Cierra dándole el culo a estos cabros Soy, soy, sí, 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 sí Gracias.